Música Empieza otro programa más de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera General San Martín y lo hacemos con saludos especiales para los mellizos Viviana Elizabeth y Eduardo Gustavo Aguirre que cumplieron años el pasado 15 de julio. Así empezamos con un acto del 9 de julio en el jardín de la escuela número 606 en adyacencias del aeropuerto local. Bueno, mi nombre es Ana Mercedes Costadón y soy la directora del JIN número 25. Estamos aquí terminando el acto del 9 de julio. Un lindo acto donde la idea del JIN es el JIN de las puertas abiertas para la comunidad, para los padres. También de que la comunidad no conozca porque estamos alejados del centro. Estamos cerca del aeropuerto. Estamos cerca del aeropuerto. Le cuento que JIN 25 significa Jardines de Infantes Nucleados. La idea es, esto sale para dar respuesta a todos los jardines que están alejados, que estaban alejados, sí, del centro y eran anexas a la escuela primaria para dar respuesta justamente a los pedagógicos y acompañar a las maestras jardineras que tenemos otra metodología de trabajo. En lo pedagógico es totalmente distinto a la escuela primaria. Entonces surge esto de Jardines de Infantes Nucleados. Y hoy con un lindo acto del 9 de julio con trajes típicos. ¡Ay sí! Tenemos mazamorra también que hicieron los padres para vender ahora también. Esa es la idea. Muchos papás participaron del acto. Vinieron abuelos de San Miguel a bailarnos un chamamé exclusivamente para el jardín porque su nieta asiste a este jardincito. Así que muy emotivo, muy lindo y tratar de inculcar a los padres, que ahora tenemos padres muy jovencitos, de que ellos inculquen a sus hijos el amor a la patria, los valores, que están muy perdidos. Pero creo que es nuestro deber de la escuela, los docentes y los padres de tratar de recuperar esos valores tan importantes. Y priorizar sobre todo la integración de la familia y la escuela. Totalmente. Y creo que lo estamos haciendo desde acá, desde el GIN 25. Así que gracias a todos los padres, gracias a ustedes por estar. Porque esa fue mi idea cuando yo tomo posesión. Ahora en julio del 28 va a ser un año que yo tomo posesión como directora titular de este GIN. De Puertas Abiertas y de que nos conozcan porque también existimos.